Ale, sí, ya lo cité, ya lo cité. Ale, si quiere vaya por jugo porque uno se seca mucho. Salud. Ale, sí, ya lo que estamos en vivo. Bueno, felicidad para todos, qué alegría nuevamente encontrarnos en este espacio de literatura. Esta es la tertulia literaria del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial. Y bueno, yo soy Laura. Ale, que es un placer nuevamente encontrarnos en este espacio. ¿Cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez a este espacio cultural. Nos tenías abandonados las semanas pasadas, pero bueno, ya volvimos. Bienvenida otra vez, Laura, y muchísimas gracias por invitarme otra vez a este espacio cultural. Y hoy con un tema salvaje. Así es. Bueno, pues esta palabra nos sugiere como muchas imaginarios bastante interesantes y pues producto también como de una búsqueda de encontrar como un contraste con respecto a ese ciclo que inicialmente terminaron, terminamos en la tertulia que fue la literatura distópica. Entonces, pues se nos ocurrió como este tema también para generar como un hilo conductor, pero de imaginarios un poco utópicos, si se quiere, o como que nos inviten a pensar en la naturaleza, en panoramas fantásticos, en panoramas idealizados también que tenemos de la vida en el mundo. Laura, también para agregar que una de las ideas era como continuar esa línea que tú dijiste, pero también como integrar los objetivos de desarrollo sostenible para que la gente pues como que los conozca y vamos tratando como de todo ese tema tan importante que han sido los ancestros para nuestra sociedad y todo lo que tenemos que aprender de ellos. Así es. Por eso se llama narrativas sostenibles. Y bueno, yo creo que es un poco también el propósito de emprender una relación directa de la literatura con estos imaginarios posibles que nos permiten entender de qué forma tejer el presente con otros y otras diferentes. Pero bueno, Ale, yo creo que sería muy bacano también darle la bienvenida a todos nuestros ciberescuchas, a las personas que se conectan, cada tertulia, que son gratamente bienvenidos. Está Ángela Puerta, está Mónica Echeverry, está Claudia Marcela Londoño, Adolfo Trujillo. Para todos ellos un abrazo súper fraterno de mucha gratitud por participar de este espacio. Qué alegría que están conectados con nosotros. Bueno, de pronto, en la medida en que vamos conversando también, vamos leyendo sus comentarios, también haciendo los partícipes de este espacio, incluso invitándolos para una próxima oportunidad. Está Caterine, Hidalgo, Katy, un abrazo. También para ti, qué rico que estás con nosotros. Y invitarlos a que sean muy partícipes de este espacio en vivo que finalmente tiene como mayor riqueza si ustedes están en conversación a partir de este propósito de la literatura. Claro que sí, Laura. Para que contextualicemos a nuestros ciberoyentes con todo el tema de por qué escogimos este ciclo, es porque queríamos de todos esos pueblos indígenas y todos esos pueblos amerindios, como tú dices, de todo lo que nos han enseñado ellos y cómo ellos han compartido su existencia con la naturaleza. Ellos no invaden la naturaleza, sino que viven con ellos, ¿cierto? Entonces, invitamos también a nuestros ciberoyentes, si tienen algún texto o si tienen algún fragmento de algún escrito de esas personas, de los indios o de alguna tribu indígena que sepan, para que nos lo compartan y nosotros pues así hablar un poquito más acerca de todo este tema. Laura, yo quería preguntarte, porque vos estabas muy empoderada del tema y con este autor que nos trajiste hoy del libro Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral. Entonces, contanos un poquito por qué llegaste a ese tema, por qué se te dio por el tema y cómo conociste a este autor que es canadiense. Exactamente. Se llama, discúlpame, Laura, se llama White... ¿Cómo se llama, Laura? Perdón. Se llama Edmund White Davis Airs. White Davis Airs. Pues con mi inglés demasiado cualificado, pero sí, es canadiense y tiene también nacionalidad colombiana, pues a partir de sus estudios particulares en el Amazonas. Pero también me gustaría compartirte y compartirles a todos quienes nos escuchan que este libro que hoy tomamos, esta obra literaria, que además es muy reciente, del 2009, en octubre, logra como visibilizar un poco esta herramienta que es la literatura para comprender, sí, otras realidades en la imaginación. Y resulta que investigando un poco, pues realmente obedece o también hace parte de un movimiento literario que se llama el modernismo literario. Es una corriente que se desarrolló a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y está caracterizada por la estética preciosista. Yo, cuando escuché ese nombre, como hay que significar a eso. Y resulta que es como la exaltación y el refinamiento de los sentidos, el uso de las imágenes y los panoramas exóticos. Es la creación de mundos mágicos y lejanos. Este movimiento nació con el libro Poemario Azul, en 1988, del autor nicaragüense Rubén Darío, que ya nos vamos como acercando un poco a estos autores un poco más reconocidos, o por lo menos que escuchamos de lo que conocemos en la historia de la literatura. También autores como que representan este movimiento son Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez. Este movimiento surge como resultado del positivismo dominante del momento. Desde a finales del siglo XIX. Es decir, el rechazo a las posiciones subjetivas y los artistas se sentían asfixiados ante los procesos de industrialización y de pragmatismo excesivo de la época. Entonces, pues esta descripción la desarrolla Octavio Paz cuando también coincide con esos principios del modernismo literario y por lo tanto entonces genera una intención de crear belleza, eliminando cualquier sentido utilitario. Es decir, generar panoramas bellos, generar panoramas de armonía, de conciencia planetaria, a través, por ejemplo, de las culturas indígenas. Entonces, por eso también hay la conexión con este compendio, con este libro, que son muchas cosas, como después lo describe la crítica literaria, que es un libro donde vos te encontrás como con muchas formas de lectura y también como un instrumento, si se quiere, documento, patrimonio, porque además hace un estudio antropológico y resalta la sabiduría ancestral, como evidentemente lo nombra su libro. Una última cosita que quiero mencionar es que este movimiento literario se desliga un poco del enfoque político, social, para crear ambientes bucólicos. Esa palabra a mí me pareció toda elegante, porque está relacionado con la naturaleza y el campo. Es decir, esa palabra alude a ese propósito de relacionar la naturaleza y el campo con esta narrativa literaria. Entonces, el lenguaje que vamos a encontrar es siempre caracterizado por romper reglas, estereotipos de rimas y métricas que predominaron después de la colonización española. Pues me imagino esos libros, así como todos, no sé, rimbombantes, que tenían una rima un poquito más como si fuera trova. No sé, que también pues somos un poco resultado e influenciados por ello. Pero esta ahora entonces trae a esa construcción de la literatura a finales del siglo XIX como un aire de libertad y emancipación a las letras. Entonces, esto supone que se descentraliza el pensamiento. Es decir, que no solamente se ocupe de hablar de un territorio geográfico, sino que se abra al mundo. Y por lo tanto, pues este ciclo que queremos hacer de literatura salvaje, así como muy valientemente lo hemos llamado, que finalmente es más como un asunto para hacer gráficos, caricaturescos, pero también para invitarlos a quienes están escuchando y a que nos conectamos cada miércoles en este espacio de literatura a generar juntos imaginarios y dotarnos de herramientas de imaginarios diferentes que nos permitan pensar en belleza, en naturaleza, en posibilidades sostenibles. Entonces, por eso mismo, el ciclo se va a desarrollar como en diferentes obras, algunas muy conocidas, otras muy desconocidas o muy nuevas, o tal vez que se han como escondido en el tiempo como las construcciones literarias de nuestras comunidades indígenas. Entonces, bueno, eso es un poquito el argumento del por qué se elige esta obra. Ale, y pues vos me preguntas en torno también al autor. Pues el autor es un antropólogo etnobotánico. Él, pues ha hecho bastantes como ejercicios e iniciativas desde la fotografía, desde también el cine, para promover este mismo propósito de estudio de las comunidades ancestrales. De hecho, tiene un libro, creo que se llama Los colores de la culebra arcoíris, algo así. Tiene varias obras y es súper interesante como, siendo evidentemente un extranjero norteamericano que está pues obviamente tan como relegado en los juicios o en los prejuicios que nos da la historia de que se nos llevan todo, bueno, los que siempre sacan partido y son los menos sostenibles de nuestra tierra, de nuestro planeta tierra, pero que evidentemente tiene una lectura bastante consciente y que además hace un recorrido por todas las comunidades nativas de la África, de Polinesia, de América y de Australia. Entonces te imaginas esa riqueza y ese abanico de estas comunidades originarias que finalmente incluso nos ponen de frente a esta pequeña pregunta que él hace. Cada cultura es una respuesta única a una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser humano y estar vivo? Y de ahí como que se abre toda una posibilidad también de lectura frente a estas construcciones literarias que han hecho pues y que finalmente sabes que Ale y termino con esto pues para que continuemos con el conversatorio, pero me parece también como esta realidad inminente de que no, pues, o mejor dicho, este paralelo súper teso que genera el asunto de como, también segundo que estoy buscando la palabra porque me parece como... Yo lo que creo, Laura, es que esa pregunta de estar vivo da cuenta como a lo que vinimos a hacer a la Tierra. O sea, como nosotros si alguna vez nos hemos preguntado cuál es nuestra función en la Tierra. O sea, solo es sobrevivir y pasar por la Tierra y ya. No dejar un legado como lo dejan estas culturas ancestrales que han dejado y que hace cientos de años pues empezaron como esta cultura y que hoy todavía hay personas como Webb Davis que rescatan esa cultura. Danos la palabra que ibas a decir. Gracias, Ale. Sí, tienes tanta razón y gracias también por eso que te expones porque es esa la pues, o sea, como lo que se resalta en estas narrativas indígenas es también la resistencia, la permanencia en el tiempo a pesar de tantas vulneraciones, ¿cierto? Y no solamente empecemos en el territorio colombiano que ya hay suficientes para enumerar. Pero pues suficientes no, pero pues sí son súper tristes. Pero mira, si bien este proceso como de permanencia en el tiempo los ha pues como puesto también como dueños de una sabiduría ancestral, de algún modo también nos recuerdan que esos relatos, que esos mitos le han apostado a honrar la memoria. Nosotros como cultura mezclada, mestiza, producto también de la influencia de mil cosas occidentales principalmente, nosotros hemos honrado el desarrollo tecnológico, la industria. ¿Y qué tenemos ahora? Pues bastantes como comparaciones con respecto a esas narrativas también que ofrecen en la perspectiva de sostenibilidad las comunidades originarias de la Tierra, ¿cierto? Entonces, no en vano es importante perseverar en conversar, en generar espacios de vinculación con la literatura para pensar también imaginarios sostenibles. Ahora, a mí algo que me parece muy teso leyendo pues en la investigación que hice es que él resalta mucho, Wes Davis, pues el autor de este libro, él resalta mucho como la importancia de nuestros pueblos indígenas y que a él le impresiona un poco cómo Colombia ha olvidado todos esos pueblos, cómo Colombia ha olvidado como todas esas tribus. Por ejemplo, él hablaba de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta que fue del semestre pasado que hablamos y él se preguntaba por qué Colombia había abandonado tanto esta cultura y por qué Colombia había olvidado o había dejado rezagado a esas personas que tienen tantos saberes y que tienen como tantas cosas por contarnos y como vos decís, que han perdurado en el tiempo porque los saberes que ellos tienen pasan de generación en generación o de mamo en mamo, digámoslo así, y que muchas personas hoy están optando por esa faceta, digámoslo así, botánica para curar enfermedades o para curar, pues para aliviar muchos pesares que se tienen en la vida y mucha gente ya está diciendo, no, es que a mí para el dolor de cabeza a mí no me sirve una pastilla, a mí me sirve más bien un bebé. La hoja de boca. Eso, la hoja o pues alguna rama que se conoce así vulgarmente, pero entonces, mire que estamos como volviendo a esa sabiduría ancestral como se llama nuestro libro invitado de hoy, pero también hay personas que queremos, bueno, que queremos no, perdón, también hay personas que quieren como callar esa sabiduría, que la quieren dejar como allá, ay no, los indios, bueno, no, ellos no cuentan para nada porque los vemos ahí como pues sin una vestimenta adecuada o los vemos como extraterrestres cuando en realidad nosotros descendemos de ellos. Es que nosotros deberíamos de sentirnos orgullosos de tener ascendencia indígena como lo tienen otros países, Bolivia, Perú, México, ellos se sienten orgullosos de su descendencia. Entonces, me pareció muy intenso como él, un norteamericano, como dices tú, un canadiense que en realidad pues siempre ha visto a Sudamérica como, pues como sí, como ahí todos, siempre nos ven como los indios, pero a él le gustó tanto eso que se vino y se metió mucho tiempo acá y ha escrito varios libros. Hay uno que ahorita decías el color del arco iris creo que es y él tiene uno que fue, que se llamó El Río. Sí. Que él fue el primero que él como que escribió y fue muy teso porque es que a él le impactó tanto, tanto, tanto esa cultura que él se enamoró tanto de este país y de estas culturas indígenas que todavía sigue escribiendo eso y todavía da charlas y da tertulias acerca de todo lo que aprendió durante su expedición y que se puede comparar un poco, un poco con la expedición Humboldt que descubrió como todo este tema del Amazonas y todo este tema pues de los indígenas. Ale, súper importante este resaltar también como de esa riqueza de todas estas comunidades originarias porque incluso en su exposición hace tres años en EAFIT él es muy cercano a todos los escritores como pues de Medellín específicamente está Héctor Abad Facio Lince que por ejemplo lo mencionaba dentro de su ponencia y decía que la raza es una ficción que somos descendientes del mismo puñado de personas que salieron de África hace dos mil quinientas hace dos mil quinientas generaciones que se han cargado del espíritu humano a todos los rincones del mundo con esas frases con esas descripciones también hacía mucho énfasis en todas esas prácticas llenas de sabiduría que tienen una intención de sanación ¿cierto? y que no satanizan la naturaleza ¿cierto? la hoja de coca pues todas esas plantas medicinales que finalmente también decía una cosa bastante particular y es que lo que diferencia la medicina de un veneno es la dosis y me parecía interesante porque finalmente habla un poco de los límites o extralímites que tenemos como sociedad ¿cierto? producto de sí de lo viciado que puede resultar el sistema en términos también de asumir el fenómeno humano la construcción humana colectiva cuando se tienen otros intereses que no son propiamente la vida armónica con lo otro y con el otro y quería como pues a propósito yo estoy viendo que ahí en el chat aquí en el chat de Facebook digo que estamos en dos plataformas pero nos nos dan aportes súper hermosos Jorge Gómez primero nos menciona el Festival Internacional de Poesía que en el aprovecho para hacer la cuña se está desarrollando en este momento y hasta octubre nos estarán acompañando un montón de poetas de todo el mundo para que le cojan la onda también pero además nos nos regala un fragmento o un un texto muy bello que se llama La diosa de la belleza mujer de la selva es la mujer indígena y pues ahí está un texto bellísimo no sé Ale si lo quieres leer o dale porque es que a mí no me dan dale yo lo leo entonces como dijo Laura se llama la diosa de la belleza mujer de la selva es la mujer indígena entonces dice yo soy la diosa de la belleza nuestra lengua es nuestra vida yo soy la fruta silvestre la verde selva me pertenece me pertenece mi canto las aves trinan y cantan las flores y las frutas me pertenecen la gran cigarra salió el día con su vigoroso canto la mujer selvática es fuerte su esencia es pura su mirada es luz tenue de la luna perdón nuestro canto y nuestra danza se nutren desde nuestra lengua la mujer fue hecha de frutas y flores su voz es panal de miel sabrosa su sonrisa arrulla y con su amor engendra vida en el universo Alba Eiragi pertenece a la comunidad Aba Guaraní que se asienta en Paraguay ay que hermoso super bacano gracias Jorge por tu aporte claro que si no se Ale pues si le podemos hacer una pregunta también a nuestros contertulianos y también hagámoslo a nosotras nosotras nosotros porque nosotras las personas que habitamos el planeta porque sabes que yo pienso que también radica en un principio de progreso cierto finalmente todo sea como transformado y bueno finalmente la condición natural de cambio cierto de todo lo vivo creo que también obedece pero tal vez hemos desvirtuado o perdido el sentido y escuchando un ambientalista un ambientalista ya te voy a decir bueno es argentino es un periodista que ha promovido muchísimos pues iniciativas y ejercicios como para el cuidado pues aunque el cuidado ya sea como un término demasiado nuevo porque finalmente si hay que cuidarlo es porque entonces lo estamos deteriorando el medio ambiente pero mira lo que dice el progreso el mundo funciona con una definición de progreso que atrasa hace 50 años la mayor cantidad de basura era sinónimo de crecimiento mayores pesticidas sobre los campos mayor productividad se considera progreso agarrar una montaña voltearla y voltearla para separar el oro con cianuro o cortar el río matando ecosistemas para ser hidroeléctricas y eso significa que evidentemente estamos bastante pues como confundidos bueno no confundidos tal vez las prioridades son diferentes y además mencionaba que decir un nosotros como un decir todos somos responsables del medio ambiente o del cuidado es como si no nos permitiéramos ver a los ojos los verdaderos responsables porque la como la contemporaneidad ha creado pues el sistema ha creado el hombre verde entonces nosotros vamos al mercado con bolsa de tela separamos las basuras apagamos los focos que en la casa no se puede pues como nos ir no hay necesidad de prenderlos esa serie de cosas que finalmente nos hacen como que yo estoy haciendo mi parte pero finalmente pues con respecto también a la erradicación de las basuras a cielo abierto a imponer las energías renovables a frenar las tendencias de crecientes emisiones de dióxido de carbono el fracking o sea todo este asunto de explotación de la tierra a quien pues a quien le corresponde o sea es ahí donde estas políticas públicas o estas construcciones de la gobernabilidad tienen que ser respuesta de ello entonces ahí es donde pues realmente estas gestas literarias tienen una relevancia gigante porque nos invitan a volver a los orígenes a esa construcción de las primeras comunidades que se vincularon con la tierra y con esta casa común de manera super pues super consciente lo que pasa Laura es que yo pienso que nuestra sociedad enamorada del concreto y enamorada del color gris ha visto la naturaleza o el medio ambiente como un obstáculo porque cada vez se ve que entre más espacio verde hay más más concreto y más espacio gris le van a meter y eso se debe mucho también a que en nuestra cultura por ejemplo hablando de los paisas antes las casas eran grandes y que había la mamá el papá y los ocho hijos y muchas veces hasta los nietos y ya cuando esos abuelos se van muriendo todos esos hijos van buscando apartamentos nuevos entonces todos esos estamos invadiendo la naturaleza y lo vimos en la pandemia pues al principio o en la mitad de la pandemia que la naturaleza fue tomando otra vez como lo que pertenece y fue como dándose un respiro por eso están las fotos ambientalistas por ahí que la tierra le dice a los animales como prueben con esto para que se den un respiro y les muestra como el coronavirus han visto esa imagen yo creo que es porque nosotros como dice como dice web davis en su libro esas comunidades salvajes que nosotros llamamos así ellos han sabido convivir con la naturaleza y ellos han visto la naturaleza un aliado no un enemigo y yo creo que nosotros lo estamos viendo es como un enemigo porque cada vez se escuchan más noticias hace poquito creo que ayer o antier salió que la administración de Donald Trump quiere explotar la Antártida entonces la Antártica sí la Antártica sí entonces y cada vez uno escucha que el presidente de Brasil quiere tomarse el Amazonas quieren explotar hidrocarburos pues en páramos y lo que pasa pues en nuestro país y eso es lo triste o sea en vez de estar cuidando eso como vos lo decís en vez de estar pendientes de que eso nos va a ayudar en un futuro de que ya lo si estamos hablando de cuidar es porque lo estamos dañando en vez de 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 digámoslo así trabajar para que eso sea de nosotros estamos es acabando con eso porque simplemente nos está obstruyendo el desarrollo y el desarrollo no debería ir en contra del medio ambiente sino de la mano del medio ambiente pienso yo entonces es tan importante ese es el libro de los guardianes de la sabiduría ancestral porque nos demuestran que es que nosotros tenemos que estar en comunión con la selva con los animales con el río con los páramos con la montaña no debemos traspasar una montaña porque simplemente por ahí tiene que pasar una carretera porque es que sí y entonces cuántos ecosistemas estamos dañando cuántas fuentes hídricas estamos desviando porque simplemente vamos va a pasar una montaña entonces una carretera perdón entonces creería que debemos de estar más pendientes y yo creo que esa es la tarea de estas nuevas generaciones ya hemos visto que las nuevas generaciones han cambiado un poco ya no tiran tanta basura ya no contaminan tanto pero creo que es el el gran como el gran a lo que tenemos que apuntar estas nuevas generaciones a que la tierra sea nuestro aliado y a que le demos ese ese respiro a la naturaleza lo que ellos lo que se merece pues digámoslo así y que también es una apuesta por la comunicación desde todo pues de todas las posibilidades del lenguaje corporal pues es decir cómo nos comunicamos con este entorno que estamos habitando y en el libro de Wade pues el autor hace una un énfasis como en el lenguaje y dice bueno si pues para los viajeros que de pronto los la añoranza de viajar también ahora se nos ha alborotado pero yo creo que vivimos también en una contemporaneidad de viajar y estar como en esa accesibilidad a otros lugares y finalmente sería bastante interesante pensar en que somos o tenemos un solo lenguaje pero resulta que afirma en su libro que cuando nacimos existían 7000 lenguas que hablaban en el planeta tierra es una imagen del espíritu humano la lengua es el vehículo a través del cual cada cultura llega al mundo cada lengua es un bosque de la mente es una cascada de posibilidades sociales y es como una descripción bastante interesante porque si nos fijamos también estas culturas nativas estos pueblos indígenas ancestrales tienen pues tienen una diversidad en su lengua incluso aprovecho como para pues aprovechemos para nombrar estas representativas de nuestro territorio colombiano los arhuacos por ejemplo que están en el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta y hablan chipcha el huayú que es al norte de la guajira y se extienden hasta el manuare y maicao y su idioma es arawak los kogi que están localizados en la Sierra Nevada de Santa Marta que hablábamos de esto en tertulias anteriores de todas estas propuestas tan bellas de sabiduría ancestral y están al igual que los arhuacos con su idioma de chipcha los embera que también tienen diferentes denominaciones según su lugar en el que están habitando cierto todos son nómadas como en algún momento al inicio de la tierra fuimos nómadas pero estos particularmente no por su condición natural sino porque están muy mediados por el conflicto armado en nuestro país y bueno también se conocen como cholos o chaimí y su idioma es el huanán huaunán y estos los embera que además ahora los tenemos más en el corazón porque son de esta comunidad que ha sido tan visibilizado producto de lo que pasó el 21 de junio la violación a la niña embera por siete militares y como este un montón de episodios que nos dicen la urgencia de dignificar este legado y este patrimonio inmaterial que son para nosotros y reconocer la sabiduría que hay en sus construcciones culturales me faltan tres ale guambiango que son los que se asentan en el cauca en su gran mayoría esta tribu cree en el matrimonio en que el hombre puede elegir a cualquier mujer está bastante interesante incluso como que te sonó bueno y lo más interesante por lo que me pareció muy bacano de conocer un poco las construcciones culturales es que en una de estas comunidades indígenas se requiere casarse con una persona que tenga un idioma diferente una lengua diferente y eso también habla un poco de la conservación de esa de esa transmisión del legado cultural incluso a través de la oralidad porque no todos han desarrollado su escritura sino que son pueblos que narran y eso es demasiado bonito bueno los ticuna que representan los representativos del amazonas y su idioma es el ticuna que son un poco más como como resguardados como que no los conocemos casi los huitoto los nunakmaku kamsa chimilá cenú yo realmente me enredo con las pronunciaciones guanán pijao chitaré chitareros tunebo andoque guonán o sea demasiado demasiado diverso es una pluralidad étnica bastante grande que me parece bastante interesante poder regresar a la literatura pues desde estas comprensiones de la sabiduría ancestral Laura y por ejemplo para que no para que no mencionemos esas como esas culturas tan lejanas digamos las no son lejanas pero que pronto no las conocemos y hay palabras que yo creo o hay gentilicios que se han utilizado acá en Colombia que quiere que hablan de esas tribus indígenas del ayer pues por ejemplo alguien ha escuchado que a los de Armenia les dicen cullabros si los de Pato también los de Tolima les dicen pijaos los de Cúcuta les dicen los motilones porque son todas esas todas esas tribus de que que habitaron ese espacio por ejemplo los caribes eran una tribu indígena que era muy guerrera que ellos hasta llegaron a luchar con los mexicas por este territorio y con los incas entonces miren que esa esa digámoslo así esa construcción o esos ancestros siempre han estado en nosotros pero muchas muchas veces ni sabemos por qué mencionan por ejemplo acá en Antioquia nos mencionan los nutaves que nosotros somos descendientes de los nutaves y mucha gente no sabe por qué mucha gente no sabe qué es nutave por ejemplo el cerro Notibara no saben por qué se llama el cerro Notibara así se llamaba un líder indígena pues un ¿cómo se llama eso? sí un líder indígena el cacique ah bueno el cacique el cacique el cacique pero también tienen varias denominaciones sí por ejemplo acá en Bello que está Nikia es por el cacique Nikia bueno hay muchas hay muchas cosas que nos que nos nos traen y nos nos apegan como a esa esa cultura indígena Laura yo quiero yo quiero que no que le demos participación a nuestros oyentes de Facebook porque se han se han pegado como con todo este tema de los escritos de los escritos indígenas y entonces Adolfo Trujillo un saludo para él nos dice nos manda un poema de Freddy Chicanga 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 no sé si si lo menciono bien pero bueno ustedes entenderán entonces les voy a leer el poema se llama dice madre tierra madre perfecta perdón madre tierra madre perfecta e indescriptible me concibes al mundo y alimentas a tu sustancia a tus pechos de mujer a tu arcilla negra me inclino con el corazón hoja soy en tu cuerpo soy árbol hierba de tu piel semilla de tu siembra ahora respiramos el mismo aire mientras las evaporadas huellas de animales bajo una lluvia brava y esquiva nos hablan en secreto somos ese mismo camino el agua el fuego el canto que sacude la raíz de hierba que protege contra la muerte y por acá Mónica María Echeverry nos dice mi abuela materna era indígena motilona eran de Cúcuta mi abuela y mi madre entonces es lo que hablamos lo que hablamos que esas esas tribus que pronto habíamos escuchado eso los motilones y uno me pregunta los motilones que será eso era que hay muchas barberías en Cúcuta o qué pero es por los indios por ejemplo los guaraní en Paraguay y todavía en Paraguay hablan guaraní y ellos han tratado de preservar esa lengua como una lengua autóctona y todavía en Paraguay hay muchas personas que hablan paraguayo y guaraní entonces es muy bacano cómo han hecho ellos para que esa lengua para que esa cultura no se pierda cosa que en Colombia no hemos hecho cosa que en Colombia tratamos antes como decía como decía ahorita tratamos antes como de relegarlos y dejarlos por allá porque ellos no porque no no son iguales a nosotros porque simplemente no tienen el mismo color de piel de nosotros o porque tienen el cabello largo entonces no se visten bien entonces esa es la tarea me hiciste acordar de un poema creo que de un de un autor nicaragüense también espérame te lo voy a leer pero yo creo que no necesariamente porque porque son diferentes sino porque como que no coinciden con este propósito de progreso o sea ellos están realmente conectados a otras comprensiones mira hombre de color querido hermano blanco cuando yo nací era negro cuando crecí era negro cuando me da el sol soy negro cuando estoy enfermo soy negro cuando muera seré negro y mientras tanto tú cuando naciste eras rosado cuando creciste fuiste blanco cuando te da el sol eres rojo cuando sientes frío eres azul cuando sientes miedo eres verde cuando estás enfermo eres amarillo cuando mueras serás gris entonces ¿cuál de nosotros dos es un hombre de color? Leopoldo Zenborn poeta senegal perdón pero si total senegal pero si me entiendes o sea a propósito como de de este que que se generan como marginaciones o que está segregado simplemente por no creo que sea por el hecho de ser diferente sino por porque no obedece a esas comprensiones de progreso que no tienen nada que ver con con un ejercicio de sostenibilidad de conciencia que es eso pero también habla pues volviendo al argumento del lenguaje y de la comunicación a mí me hizo mucha impresión Ale y les cuento a todos pues los que estamos conectados en este espacio que estas comunidades originarias también tienen esa comunicación con la naturaleza a través de su corporeidad y por eso no es solamente la palabra que nombran sino el vestido que se ponen el color que utilizan cómo se pintan su cara eso habla también de una comunicación de curación de conexión profunda con los animales con la naturaleza que podría sonar muy romántico pero habla de unas como lógicas culturales y de unas construcciones de comunidad mucho más sostenibles que las que nosotros pues como mezcla occidental y pues y el neoliberalismo se ha inventado o sea o ha construido en el tiempo entonces y mucho más como respetuosas con esto que después dejará de ser porque también tiene que ver incluso con la pregunta que hoy nos planteamos a través de esta pandemia y es si vamos a permanecer en el tiempo si vamos a tener ese proceso evolutivo o si la evolución es pues desaparecer sin ánimo de ser distópica pero Laura pero si yo quiero yo quiero compartirles para que vayamos terminando con el tema quiero compartirles una bueno si me deja no me deja compartir bueno entonces les voy a leer un pequeño fragmento de todos esos textos así de los pueblos indígenas el cual se llama lo voy a leer en indígena y después la traducción bueno el título solamente entonces llama mududya inujima ovejane miamu ñapiña piyene y eso traduce el origen de la tierra los alimentos y del hombre entonces voy a leer un poquitico antiguamente no existía la tierra solo existía el agua sobre el cual habitaban espíritus malignos es ahí donde el creador para demostrar su soberanía creó la primera tierra que tenía forma del seno de la mujer y del pezón de aquella tierra que tenía forma de mamas nacieron la yuca y el tabaco y la coca cuando todo fruto de la tierra fuere creado el creador se llamó dios de los alimentos y luego de haber creado todos los alimentos se preguntó para qué hice los frutos y nadie los va a comer haré un ser humano dicho esto creó el primer ser humano cuyo nombre fue dios de los animales pero esta criatura no se portó como él quiso por el contrario lo desobedeció creyéndose más creyéndose ser más que el creador no se comunicaba mediante los frutos con lo que lo provisionó por esta razón el creador le dio un puntapié y lo expulsó hacia las oscuras tierras en donde se alimentaba se alimenta hasta hoy de frutos silvestres después el creador levantó y volvió la tierra que le había quedado y la colocó entre el cielo y la tierra de la cual provienen todos los alimentos para los seres humanos después de esto escupió sobre la tierra y de su esputo brotó el tabaco de la sabiduría cortando el tallo del tabaco hizo los huesos de otro hombre cogiendo una porción de masa de yuca hizo su cabeza finalmente envolvió su piel con hojas del tabaco y con el tabaco de su sabiduría sopló alimento de vida y se transformó en un hombre llamado Garza Real enseguida le dio toda su creación para que lo admirase y este cuando hubo hecho su casa se llamó Dios mediador de la construcción y cuando hubo hecho su chacra se denominó Dios mediador del trabajo después de vivir solo por un corto tiempo se dijo quisiera tener mi mujer entonces el creador le ordenó que rayase una yuca buena con raíz de cachapona y colocara la masa dentro de un hongo y lo cubriera con hojas de plátano luego le indicó cuando te llame papá entonces lo abrirás obedeciendo rayó una yuca buena con raíz de cachapona y colocó la masa dentro de un hongo y lo cubrió con hojas de plátano cuando escuchó que lo llamó papá él contestó mamá entonces fue y abrió el hongo y vio que se había formado una mujer a quien le puso el nombre de mujer mediadora de los alimentos de esta pareja se multiplicó la raza humana sobre la tierra como la tierra quedaba corta para los seres humanos él expandió su tierra en forma de sal silvestre cuando envejecía y aumentaba su prole y cuidaban sus perjuicios la tierra de sus orígenes entonces el creador le ordenó que transformase su tierra en forma de boba sobre esta tierra creado le dio potestad de seguir procreándose sin embargo le dijo que siempre tendría que comunicarse con él para que cuidase de ellos es por eso que el hombre siempre se comunica con él mediante el tabaco la coca y la sal silvestre miren ese paralelo de la creación que hacen los indígenas cierto o sea nunca mencionan nunca mencionan a dios el dios que nosotros conocemos mencionan más que todo como el dios de los alimentos el dios de la tierra que es lo que en realidad lo que ellos creen y mire que mencionan garza real ellos han creído siempre en los animales ellos ven a los animales como como todo lo que proviene lo bueno todo lo bueno que ese dios que ellos creen les provisionó para salir adelante en su cultura entonces me parece muy 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 bacano pues como todos esos escritos de ellos a los cuales debemos debemos volver y obviamente recomendamos pues este libro del señor Wade Davis los guardianes de la sabiduría ancestral vale es muy cierto somos la yuca somos esa boa somos lo que comemos y con lo que cohabitamos no sé y probablemente también eso representa y comunica sus construcciones sí gráficas pues que que me ha acercado bastante a esta a esta comprensión de de cómo comunicar y cómo se relacionan con con la naturaleza y pues a propósito de eso no sé si te les parece que que lea una una última también construcción como explicativa de toda esa cosmovisión de las primeras comunidades esta es una de la comunidad de Guayú y pues a propósito de lo que aquí nos convoca que finalmente es la palabra la palabra y la narrativa también o como a través de la palabra también encontrar un vínculo de no sé de encontrarnos nuevamente de entendernos y a mí me llamó mucho la atención este que es también como una narrativa un poco mitológica que habla del palabrero en la comunidad Guayú no sé si lo has escuchado Ale no 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 bueno vamos a conocer entonces quién es se llama palabras para entenderse el palabrero Guayú dicen dicen los que saben que pájaro Uta era una persona cuando había una disputa entre la gente Guayú era pájaro Uta quien ayudaba a solucionar el dilema con su melodiosa voz si alguien resultaba herido si había que determinar un pago por ejemplo pájaro Uta establecía el valor que compensaba el asunto y todos quedaban satisfechos pájaro Uta como buen palabrero sabía que su deber era llevar palabras adecuadas correctas y que no aumentaran la discordia a su vez pájaro Uta solo cobraba de vez en cuando y recibía collares a cambio de sus buenos consejos cierto día pájaro Uta fue bajando de categoría porque se dañó entonces la gente Guayú llamó a Chocho el pájaro carpintero sin embargo la gente pronto sintió que había cometido un error Chocho era grosero gritaba respondía de mala manera la gente lo imitaba y se daban malos tratos todos le tenían miedo y además se molestaban porque usaba amuletos y cobraba por todos sus servicios la gente Guayú esperaba de sus palabreros que escucharan con su discreción y aconsejaran con prudencia después podían cobrar por solucionar los conflictos por medio de las palabras por eso hasta el día de hoy la gente Guayú recuerda a Uta por haber cumplido bien con su papel y asocian sus palabras al canto de los pájaros con esta breve narrativa bellísima Guayú del pueblo indígena en la Guajira nos despedimos les agradecemos por su escucha por estar aquí y el propósito también de pues unirnos a esta este conocimiento de los pueblos originarios de nuestro territorio y hacer de la palabra también un vehículo un canal de comunicación y de sostenibilidad entonces Ale un abrazo gigante gracias a vos y nos vemos dentro de ocho días claro que sí muchísimas gracias a vos también por participar en este espacio cultural y los invitamos para que entre ocho días pues sigan prendidos con nosotros en la tertulia literaria hasta luego chao gracias